Ha venido conmigo, vivimos juntos desde que terminó el torneo de célula. ¿Cómo? Espero que sea una broma, ¿me estás tomando el pelo? Quería fundar una familia, hemos tenido una niña preciosa. ¡Vaya! Eso sí que es una sorpresa. ¡Hombres! No sabía que los robots pudiesen tener hijos. Desde que el Dr. Gero la transformó, ha dejado de ser un robot. Es una chica como las demás y yo la quiero.